¿Qué tal amigos de Análisis Puma? Estamos aquí ya dirigiéndonos a la conferencia de prensa. Caramba, qué partido tan raro y difícil de ver. No fue el mejor de Pumas. Fue un partido complicado, donde sí tuvieron la posesión, sí tuvieron algunas llegadas, pero realmente ninguno de los jugadores encontró su mejor versión, ¿no? Pena por trigos que otro penalti similar, ¿no? Se sigue barriendo de esta forma y creo que si ya no vas a poder competir justamente contra las decisiones arbitrales, pues hay que cambiar, ¿no? Porque lo mismo pasó con Santos, que se puede decir si era o no era, pero se siguen barriendo así y terminan la situación en penaltis. Y cuando justamente hacele a Andrés Lilini un cambio ofensivo para tratar de empatar el encuentro, pues viene un cabezazo, ¿no? Una desatención en defensa para Pumas, viene un cabezazo. Y atención porque a nadie le importó realmente el resultado, sino ¿qué pasa con Leo? Salió muy dolido, revisaron el bar, dijeron que no había nada, pero Leo salió en el carrito de las desgracias, Lilini preocupado, los compañeros preocupados. Vamos a ver qué es lo que pasa, no quiero caer en alarmismo porque se debe tener en cuenta que la mente está puesta en la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, pero Pumas va a tener que sumar sí o sí si quiere clasificar el próximo sábado. Déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas y nos vemos en el Hablemos de Pumas. Entre once, once y medio trataré de hacerlo a ver si nos da el internet por acá en San Luis para poder hacer el Hablemos de Pumas. Así que nada, déjame aquí abajo en los comentarios qué te pareció el partido en breves y lo platicamos al rato. Saludos.